El juego consiste en girar a derecha o izquierda cambios de dirección con técnicas de derecha y de izquierda. Empezamos a girar hacia el lado derecho. Cambio izquierdo. Estamos haciendo lateralidad y movimiento. Derecha. Izquierda. Empezamos con los movimientos. Derecha. Seguimos girando. Izquierda. Seguimos girando. Derecha. Cambio de dirección. Al otro lado. Izquierda ya. Seguimos girando. Derecha ya. Seguimos girando. Cambio de dirección ya. Derecha. Seguimos. Izquierda. Venga, seguimos. Derecha. Seguimos girando. Izquierda. Cambio de sentido ya. Cambio. Vale. Stop. Stop. Bueno, pues más trabajos en el próximo capítulo de Mejora tu Yudo. Seguimos trabajando, chicos. Gracias. 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 Gracias.